¡No, no, no! ¡No, no! Vamos a una pregunta. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo tengo más que... O sea, menos un mínimo de menudo y a mí me han pagado desde el casito a que hicieron unos anuncios. Pues, ¿verdad, ven? Como tres minutos, entonces yo voy a probar si voy a hacer mis anuncios. ¡Hey! En los paisanos, ustedes ya están, ya gracias a Miguel. ¡Sí! Aquí está mi casuladora, que carna un personaje de toda una eternidad con ustedes. y le canta el güey, y le da el güey más ligero y más ligero. ¡Gracias!